Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando Que corran todos los demás, que corran todos los demás Muy buenas noches, bienvenidos a Zona 12, séptimo programa de esta segunda temporada Hoy como invitado, acá mi amigo Juanjo me lo toma con la cámara, Ignacio Freites Va a estar un ratito sentado en este hermoso sillón de la gente de Movilería San Pedro Que le agradecemos como toda la semana también a De Todo Un Poco, que nos hizo ese escritorio La gente de Tango Gigantografía con el incorporio ese que dice Zona 12 ahí Con todas estas placas hermosas y también por supuesto a Esmeralda del Sur Que nos ha hecho este otro corpóreo Tenemos un poquito de todos acá, lo dijimos con el Beto la semana pasada Compiten para ver quién hace la mejor parte de la escenografía Y ya que hablábamos del Beto, lo voy a presentar, no como siempre porque sé que no le gusta Así que señor Beto Lescano, la estrella, ¿cómo le va? Acá sí, acá sí, acá sí, acá sí ¿Todo bien Beto? Sí, le manguemos un poquito a cada uno Sí, está bien, un poquito a cada uno Le manguemos un poquito a cada uno No se ponen celosos, son todos amigos Todos quieren estar Nadie aporta, pero bueno, es otro tema No, no, nos dan un poco de... ¿Cómo andan ustedes? Bien Tanto tiempo, hace como una semana que nos vemos Hace bien, bien, hace dos semanas Tiene la camisa, me gusta Gracias Camino con la camisa de más Estaba en las partes La camisa, está roja, está roja La negra La negra, que la adelgaza La negra, que la adelgaza Me voy para aquí Medio negro y así Está, está lindo, se te ve bien Me voy a caer una boca y me vengo para acá Sí, sí, porque vamos a terminar de lo beso acá y lo que me conté Vos somos poca gente hoy Hoy somos pocos, pero nos quedamos mucho Llegan un ratito, está trabajando Sí Potter está otra vez Siempre como un chico porque trabaja, está todo el tiempo en la calle No, no para, no para, está empezado Está, se estresa, sí, porque hace un laburo terrible No sé cuál todavía, pero hace un laburo terrible Dicen que hace un laburo terrible Acá es un laburo terrible también y que anda por todos lados ¿Quién es? Marisol Marriel Ah, sí le creé ¿Le invito? Adelante Marisol, buenas noches ¿Cómo anda usted tanto tiempo? También, hace una semana Bien Un trabajo nuevo, no vamos a decir mucho No No sé por eso Recién arrancamos Es incógnito Así que Bueno, le invito a tomar asiento Así charlamos un poquito ahora Porque hay mucha actividad deportiva Tenemos, a falta de una, dos notitas tenemos deportivas Una, estábamos hablando recién acá con el invitado De lo que pasó el domingo Está el barín y la otra con Rivadavia No tardamos una semana Pero vamos a hacerle un, un específico homenaje Nos tomamos nuestro tiempo para hacer las cosas bien Exactamente Después, tienen que salir bien Sí, más 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 tiempo de trabajo Tanto tiempo para eso Nada, nada, pero hay una linda nota Hay muchos, muchos familiares Amigos, los jugadores que quisieron estar presentes En el viaje de vuelta Le agradezco a mi amigo Fabián Gallego Que estuvo ahí haciéndonos de notero Y sacó un montón de testimonios Todos familiares y amigos De los chicos de Rivadavia Que iban a venir al programa Pero al final por esto de la liga Bueno, muchos querían ver con los familiares Venían de un viaje largo Y estuvieron esa semana con la familia Y esta semana jugaban por la liga también Así que complicado Pero bueno Vamos a cumplir por lo menos con ese video Marisol, ¿le parece? Pero también vamos a hablar de Olimpia De Olimpia Bueno, como habíamos adelantado la semana pasada Estuvimos en el Club Olimpia En lo que fue el abrazo simbólico Para evitar el remate del club Así que si querés Vemos las imágenes Vemos las imágenes No habré tiempo de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada De tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más deportivo, de los colores, de si sale campeón o no sale campeón, lo importante es que hay muchos chicos ahí, chicas también, porque hay patices en el club, y eso es lo bueno de los clubes, de todas las instituciones sociales. En un ratito tenemos que hablar con Ignacio de este tema porque, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque vamos a hablar del tema, porque está bueno. Tenemos que hablar de algo. No sé, aparte es una palabra autorizada, se ve mucho más que nosotros. Bueno, y también podemos compartir ahora la nota de Rivadavia, no sé qué le parece, señora Marisol de Marriera, un rival que perdieron tres ayer. Me compartimos. Vamos a hablar, ya no lo anticipamos, pero bueno, era más que nada eso, una especie de homenaje, hay imágenes de lo que fue el partido frente a River. Imágenes exclusivas. Saludos. Para nosotros solos. Exclusivamente para nosotros. Y también hay, no estuviste comentando, no estuviste participando. No, no, no. ¿Tos hincha de Rivadavia? No, no sigo el fútbol, más el básquet, esto fue el básquet. ¿Esto fue todo por hoy? Fue el básquet. ¿Esto te jugabas? ¡Chaca! El, 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 chanta. Algún día tenemos, tenés que estarmos sentados ahí haciendo una nota, porque tenés mucha historia. Hice de todo. Hice de todo. Con tal de no laburar, estuviera de todo, hice de todo, practiqué de todo. Cualquier cosa, lejos o una panacea. Lejísimo, lejísimo, imposible. ¿Vari? ¿Hucha de? Rivadavia, sí. ¿De Rivadavia? Me simpatiza, sí, también. Eso es fácil. No hace falta que... Le decís, Rassi, sí, 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 aguanta el traco, ¿eh? ¿Qué te pasa? De Rassi, la te la muerde, loco. Ayer le tiene un chiste acá, casi me mata. Está bueno, compartimos la nota de Rivadavia y a la vuelta. Hacemos la primera pausa y ya vamos a estar aquí con Nacho. La primera pausa y ya vamos a estar aquí con Nacho. La primera pausa y ya vamos a estar aquí con Nacho. Alguna piña llovió, y otro pesado cayó, que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión, y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas Las flores vienen a pisar, y vuelven a florecer, y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van, forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar Un viento tira su pedestal, el mundo supo saciar su sed, tanto insumiso no va a aguantar Ay, un labio se partió, hoy otro niño lloró Y esa faceta no me hace gracia Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver Llenos de vida, llenos de magia Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto insumiso no va a aguantar Un viento tira su pedestal, tanto insumiso no va a aguantar 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 de la familia de los jugadores de venado tuerto y yo como mamá de jorge rotondo estoy muy orgullosa acá con la esposa disfrutamos mucho el viaje y muy lindo fue un honor y una satisfacción haber vivido esto que mi hijo y los compañeros y todas las familias hayamos vivido esto tan lindo que vivimos el domingo un beso a todos bueno dijo agradecerte muchísimo de estos momentos hermosos si yo soy hermano de mario pirani él es mi hijo lautaro y bueno en este viaje vinimos a hacer el aguante a mario y a todos los chicos de regada en primer lugar quiero felicitar al grupo de jugadores que se brindaron el cien por ciento hicieron un muy buen papel por equipo del mundo así que bueno eso en primer lugar y después el viaje con el grupo de familiares de hinchas de privada que hicimos fue muy placentero ni se notaron los mil y pico kilómetros que hicimos ni de vuelta y bueno y me llevo un gran recuerdo para toda la vida chau a todos bueno martín queríamos mandarte un beso un saludo especial gracias por hacernos vivir este momento tan pero tan lindo que va a quedar para siempre en nuestra memoria vamos Rivadavia hola nosotros somos yo soy valeria la mujer de sequina enriquez y él es diago que se crió en la cancha de Rivadavia y bueno queremos felicitarlos realmente hicieron un partido importantísimo más allá del resultado que por ahí uno espera resultados nada más pero estos son frutos y se lo ganaron todos así que estamos muy orgullosos y hay que seguir disfrutando que esto es el fútbol un beso a todos bueno queríamos mandarle un saludo y un beso a todos y decirle que muchas gracias por la gracias por hacernos vivir este hermoso momento que es solo un orgullo y que esto no termina acá esto sigue y que cada vez vamos a hacer más y que no los vamos a abandonar gracias, solamente gracias vamos, vamos muy buenos días bueno quiero mandarle un saludo a todos los jugadores por la entrega y el maravilloso partido que jugamos fue una noche maravillosa, impensada, gracias a Dios yo pude estar en Jujuy y en, y en, acá en Formosa bueno, muchas gracias, hasta luego le quiero decir le quiero decir a los jugadores bueno que estoy agradecido por todo lo que hicieron es histórico es histórico y la verdad que fue un único contanos que viviste porque te toco estar dentro de la cancha sacando fotos que viviste, como lo viviste no, la verdad que fue algo lindo algo histórico te esperaba no, no, no y un mensaje a los jugadores no, no un mensaje no la verdad que fue muy lindo se los agradece a todo lo que hicieron más allá de el resultado y todo eso así que bueno un beso a todos los jugadores y bueno no hola hola que tal quería agradecer a los jugadores como hace también la comisión directiva y al cuerpo técnico por este momento único que hemos vivido los hinchas de esportivo Rivadavia a jugar contra River Play uno de los grandes del fútbol argentino y la verdad que casi toda la hinchada en el momento que entró River Rivadavia al comienzo del partido se nos quebró la voz cantando y alentando durante ese momento así que bueno felicitarlos son momentos únicos que espero que se vuelvan a repetir y también tuve la oportunidad de vivirlo así que muchas gracias y aguante los guerreros vamos muchas gracias por el partido que hicieron ayer por haber dejado todo en la cancha y nada más muy feliz muy bien muy bueno el viaje Saludos a todos gracias por la alegría aunque les no se dio el resultado pero feliz igual lo buen terminado lo buen terminado orgulloso del equipo de Rivadavia y bueno gracias por haber jugado lo que tengo que jugar esa puede llegar a esa distancia estamos orgullosos de ser chiquititos de la B gracias muchachos los quiero mucho y vamos a tener otra vamos a tener otra y le vamos a ganar vamos carajo vamos la B vamos 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 la B 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 En Victoria, me escriben ustedes, estamos... Somos 30, estamos ganando el 35, estamos en el sectorio, en Victoria, los que están a la cancha, los que están en el sector, me escriben ustedes, no hay que quedar vaciéndose, ¿estamos? Vamos a la cancha. Muchos, se terminó la espera, va acá y acá, si saben poner la verdad de todo esto, banda, tenemos un dolor de cabeza en sus caras de largo, no vinimos a pasear. Ellos tienen un montón de gente que afuera, pero nosotros íbamos a este tipo de adelantos y nos vamos a pisar la cabeza, y ellos no lo esperan. Acuérdense, todas las familias que vienen con mis 20 horas de viaje, tu hijo que está adentro ahí, con todos los meses. Sin embargo, mis caídas fue en el caidor y se sigue ubicando. Todas las familias están ahí acompañando a los dos muchachos. Más de 500 personas vinieron y nadie se vive, están en la casa mirándolo. ¡No! ¡No estamos juntos! ¡No estamos en la casa! ¡No estamos en la casa! ¡Tiene un compañero como Político y soy! ¡Qué difícil de estar acá! Y no lo olvidemos a nadie, muchachos. En cada minuto, va a querer, tiene que partir la cara a alguien. Y que nos da la fuerza, y la fuerza de mi torta, que nos está pasando, muchachos. Hoy, vamos a estar en vida, que no nos vamos a niar la puta vida. Y eso lo pongo de los minutos de la naturaleza. La verdad es la vida, la verdad es la gente y nosotros estamos en la calle. ¡Vamos! 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 Pero una experiencia con ti, claro. Va a quedar para la historia de todos los benadenses de toda la región, de que un equipo de acá jugó contra el último campeón de América. Penúltimo. ¡Ajá! Y el campeón de la B, ¿te acordás? ¿Cuántas veces? No, eso yo no me acuerdo. No tengo registro de teléfono. ¡Campiones por todos lados salieron! ¡Salen campeones! Bueno, ustedes, por lo menos, no tienen ese tipo. No salieron campeones, lo asistieron por decreto. Bueno, vamos a cerrar ahora. Vamos a compartir redes sociales, porque saben que nos ven en vivo. ¿Por dónde? Por, por la computadora. Por YouTube, por Tichén, por Facebook Nos ven en vivo por Facebook de Canal 2 Contra ahí dice Y aparatan Play y ahí sale el programa Mira nosotros, mira Y ahí apagan Bueno, y después pueden vernos también en nuestro Facebook De Zona 12 y las redes sociales Que la maneja la señora en varias maneras ¿Qué redes sociales? Instagram, Zona 12BT y Twitter Todavía no conozco en Instagram de Zona 12 Te voy a ser sincero, nunca entré No sé si tiene foto, creo que sí Siempre actualiza El Twitter tampoco Pero lo sé que también está Siempre actualizado Está todo en la cosa que si entrás ahora Y le ponés me gusta que llega una opción de empanadas De momento Está todo bloqueado con todo Con los oficiantes Llega una opción de empanadas Te mandan un corpóreo en tu casa Bueno, hacemos la primera pausa Esperá, esperá Que linda tu primera Ahí está Sí, le agradezco por siempre Toda la semana a Patrick Jamin Que me da la ropa Ahora van a ver Pota ahí Mirá que le gane Se desfiló un poquito Tampoco para que me muestre Y encima de cerca Me está matando con la cámara Bueno Gracias Gracias a Patrick Jamin Toda la semana con la ropa A todos los que Contribuyen con este humilde programa Estamos buscándole por ahora No conseguimos una oficina de shampoo para el resto Pausa y ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Seguimos en zona 12 Segundo bloque Gracias Nos falta la tribuna hoy La semana pasada con Corchito Teníamos 80 personas ahí atrás Aplaudiendo Y hoy Pobre que está Solamente Vino con todos los parentes Corchito Rocío Guzmán Primero voy a presentar Me copió Me copió los lentes Hola Fíjate Yo los usaba ¿Cómo son los cambios? A ver ¿Cómo veo los lentes? Son varios de Daniel Osvaldo Estos lentes Uy, no ves nada Literal No ves nada Yo veo re bien con esto Así que estamos más o menos por ahí Bueno, en fin Basta de cambios de lentes Vamos a hablar de música ahora Pero primero presentamos a los invitados Sí Lo vamos a hacer esperar ahí atrás Nacho Freitas Buenas noches Adelante Gracias 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 El señor Beto Nescaro No sé si lo conocen Pago Compartir el programa con ustedes Un placer Un placer Un placer es nuestro Por favor Bueno, ¿Cómo anda con la música? ¿Le gusta la música? Sí Sí, sí ¿Le gusta? No sé, ¿Te entiendes? ¿Tuteo? ¿Te hablo de usted? No sé No, no, tuteame Sí, me gusta la música No toco ningún instrumento Pero sí me gusta Vamos a compartir una sección musical ahora Me traje una artista femenina Y de distinto género Algo más popular Qué bueno Yo los invito a que vean Una nota y después me dicen Perfecto, nos vemos ¡Suscríbete! 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 Me dedico a la música ¡Suscríbete! 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 Habíamos pensado, algunos compañeros, en hacer un show exclusivamente de un tributo a Gilda, ¿no? Con los mejores éxitos, con las canciones más conocidas de su repertorio. Y bueno, hemos elegido el próximo sábado, 13 de agosto, en el Salón Olegario, aquí en el nuevo puerto, en calle Mitre 286. Es un salón de fiestas muy distinguido, muy lindo, que en esta buena ocasión ha abierto sus puertas muy gentilmente para poder realizar este tributo. La invitación a todos los que quieran asistir, entonces, a reservar su entrada, su anticipada, a solamente un valor de 50 pesos, y lo pueden hacer al número telefónico 15 50 27 96. Y con una espuma de mar, marco su huella y hecho andar, dejando lágrimas de amor en su mirar. Ay, corazón de mí no llores más. Ay, como les contaba recién, en esta cuestión mística, si se quiere, que para mí tuvo mucho significado en lo que fue la incursión a la música. Mis comienzos fueron con una banda de aquí de Venado, que llevaba por nombre la Tropi Banda, de Gastón Casadei y sus hermanos. Con ellos estuve prácticamente un año. Fueron mis primeros pasos en los escenarios. Y después ya fui convocada por el grupo Caramba, también de esta localidad, dedicándonos a la música tropical, recorriendo muchísimos lugares y con mucho trabajo. La verdad es que teníamos shows viernes, sábados y domingos, ¿no? Hay un calendario bastante importante en lo que fueron esos siete años de mi estadía en este grupo. Una experiencia muy linda. Con el tiempo, bueno, yo decido también y tomo esta idea de querer lanzarme como solista, ya con mi nombre, Andrea Rubí, de poder un poquito manejar las riendas de los lugares en los cuales quería asistir, de poder elegir también el repertorio y tener otro tipo de vivencias en cuanto a la música. y de ahí en más comienzo a hacer presentaciones. Hay un par de compañeros que hace ya varios meses, que están en los escenarios, también compartiendo la música conmigo. Han ido rotando algunos integrantes. Y hoy, la verdad es que estoy muy contenta de poder decir que, bueno, los dos chicos que ya vas a tomar seguramente con la cámara, bueno, Aníbal y el chino hace ya un tiempo que me están acompañando. Hola, muy buenas noches. Me agradecido de que me caiga con nosotros por parte en este momento. Bueno, mi nombre es Norol Capuña. Soy parte de la banda de Andrea Rubí. Soy tetradista y bueno, contento de acompañar a Andrea con este impulso, todo este tributo que le vamos a hacer a esta gran mujer como fue Gilda. Y contentísimo, ¿no? Agradezco la oportunidad que me dio ella en su hogar y en su mundo. Y bueno, darle para adelante con esto que es la música y fundamentalmente apostar a la vida y al ritmo de la cumbia, ¿no? Es como decía Andrea, es una motivación muy grande al alma, al espíritu, y la música que nos desperta día a día, ¿no? Así que agradecido por todo y bueno, es un placer que yo no he estado aquí presente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Aníbal Calvo. Ahora parte de percusión en la banda. Y bueno, agradecido de que Andrea me haya convocado para este evento. Ya hace un tiempo que la vengo acompañando y disfruto mucho cada show que hago con ella. Me siento muy cómodo. Una presencia del Chilo también arriba del escenario. Y bueno, esto del tributo es algo muy lindo que hace ella. Porque sabemos la fe que vive ella hacia una recordada Gilda. Y una enorme felicidad de poder compartir este momento con ella. De poder hacer algo lindo arriba del escenario para que la gente lo disfrute y se divierta. ¡Gracias! 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 Ahí compartimos esta nota con Andrea Rubí y su... ¡Tributo a Gilda! ¡Venga! Un beso para Andrea. Un beso grande que nos abrió las puertas de su casa. Nos abrió las puertas de su casa y aparte está... Ahora tiene nuevos integrantes dentro de la banda y bueno, mostramos perfectamente en la nota. Así es bueno, espero que les haya gustado. Toca ahora en Olegario. Sí. En otras semanas. Vamos a tener que ir a ver. Vamos a mandar a Potter que es el que cubre ya en los eventos. O podríamos ir todos. O podríamos ir todos. Vamos. ¿Te gusta Gilda, Bento? Sí. Sí, me encantan. Los tributos, sí, me encantan. Sí, vos te amo. ¿Por qué no me crees? No te juzgamos. No. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno, le invito a sentarse por allí en la barra. Y también a Nacho aquí en el hermoso sillón de Modelería San Pedro. Yo también voy a pasar a sentarme, viste. Ahora me lo pongo más lejos porque paso. Mirá, me hago paso. No hay que adelgazar, puse más adelante el sillón. El sillón. El sillóncito, porque me solía pasar que no entraba ahí. Un día casi sintieron toda la escenografía. ¿Estamos con este, Javi? Seguimos con este. Perfecto. Vamos a empezar ahora ya la parte un poco más formal del programa. Estamos aquí. Voy a hacer el cambio. Dejalo colgado ahí, sí. Manejate, hace lo que vos quieras. Bueno. ¿Cómo va, Nacho? ¿Todo bien? Gracias por venir y por esperarnos hasta esta hora. Siempre decimos lo mismo. Es un placer estar acá con usted. Ya llegan las pizzas. Y compartir este programa que tan buena onda tiene. Y bueno, felicitarlo también por ese estilo tan particular que le ponen. ¿No es cierto? Tratamos, tratamos que sea un poco, que sea con buena onda y un poco divertido. Claro. Así que es la idea. Y también la idea es conocer un poco más a los invitados. Así que vamos a hablar un poco sobre vos. Más allá de lo que todo el mundo conoce. Siempre la idea nuestra es conocer un poco más. Y salir un poco del invitado. Pero antes los invito a compartir nuestras redes sociales. ¿Le parece? Porque tenemos redes sociales. Ahí se pueden comunicar. Pueden mandarles saludos a los invitados. Pueden ver todos los programas. Pueden ver las notas subidas por separado. Que empezamos a hacerlo hace poquito. Compartimos nuestras redes sociales. Y ya arrancamos la nota con Ignacio Freites. Música Ahí compartíamos nuestras redes sociales. Y ahora sí ya nos metemos de lleno con la entrevista con Nacho Freites. Presidente Comunal, no sos más el más joven de la provincia. ¿Ya te ha quitado el puesto? Solamente en el primer mandato lo fui. Después en la próxima elección un joven Presidente Comunal de Uranga. Seis meses más chico que yo me quitó el trono. ¿Con cuánto saliste vos? Yo presenté la lista a los 22 años. Y fui electo y asumí ya cuando tenía 23 años. Y nos contaste una historia particular esa que fue a todos los medios y vos no. ¿Cómo fue eso? Sí, el Presidente Comunal más joven de la historia hoy que es... Este chico fue a todos los medios. Incluso a ATN con Nelson Castro y todo. Movimiento de prensa que yo no tuve en ese momento. Pero bueno, es una de las anécdotas de este mandato. ¿Y siempre de chico pensabas meterte en la política? ¿O fue algo que ya un poco más de grande lo empezaste a manejar? ¿O cómo fue esa construcción del político? Creo que en las comunidades pequeñas como la nuestra, quizás los jóvenes no tienen la posibilidad de acercarse tanto a la política como en las ciudades más grandes en donde por ahí el movimiento político comienza en las facultades, con los centros de estudiantes. Lo nuestro fue algo muy particular. Es un grupo de jóvenes que venía totalmente de la política. Incluso en su momento cuando ingresamos como Comisión Comunal no teníamos partidos políticos, formábamos parte de una unión vecinal. Pero la necesidad de comenzar a trabajar por nuestro lugar, un pueblo pequeño que nos brindaba la posibilidad de participar y de tener posibilidades inmediatas de poder trabajar por la comunidad nos llevó a hacer una propuesta política y bueno, la gente de San Francisco confió en esa Comisión Comunal. Es importante destacar que los 12 integrantes de la Comisión Comunal teníamos 26 años de promedio en ese momento, así que éramos todos muy jóvenes, prácticamente de la misma edad. Y bueno, fue una experiencia que en lo personal y para mi vida, ¿no es cierto?, me marcó muchísimo y cambió muchísimas formas de ver cuestiones generales de la vida, ¿no es cierto? Y la gente lo tomó bien, porque por ahí uno cuando dice jóvenes tienen quizás un preconcepto de CD, ¿qué pueden hacer?, son chicos, ¿lo tomaron bien?, ¿lo aceptaron? Sí, el hecho de la juventud de nuestra lista, aparte de llamar la atención, ¿no es cierto?, obviamente que pudo haber existido gente que lo prejuzgara en su momento, pero yo creo que la juventud hoy por hoy tiene muchas cosas para aportar. Prácticamente es una generación que, a mi entender, al ser completamente nacida y desarrollada en democracia, no tiene los prejuicios quizás que las generaciones anteriores llegaron a tener en cuanto a la política, pero sí, yo creo que tiene mucho más de factores positivos, porque la experiencia se gana, se gana en el día a día, los políticos en gestión, por más edad que tengan, y experiencia de vida, en la política se gana la experiencia día a día, y bueno, eso es importante, lo importante también es la fuerza y la energía que la juventud pueda traer y aportar a la política de hoy en día, a nivel nacional también, ¿no es cierto? ¿Naciste en San Francisco? Nací de criado en San Francisco. ¿Te criaste ahí de chiquito siempre o viviste en algún otro lado? No, nací de criado siempre desde mi nacimiento en San Francisco. ¿La escuela también allá, todo? El colegio secundario en su momento no había en San Francisco, ahora sí, lo realizamos en Caférata, y después, bueno, el terciario acá en Venado Tuerto, y trabajé en cooperación seguro 5 años antes de volver a mi pueblo ya como presidente de comuna. ¿Y cómo era la vida esa de chico? Imagino que debe ser totalmente distinta a la que uno tiene acá en la ciudad, una comunidad mucho más chica, ¿te acordás cómo era esa vida de joven? Sí, yo siempre lo digo, una comunidad pequeña como la nuestra, la nuestra en particular, por ahí nos aislaba de muchas cosas buenas y malas también, ¿no es cierto? Hoy por hoy soy un agradecido, no tenemos problemas sociales y mucho menos con los jóvenes, no tenemos problemas de adicciones y de delincuencia, gracias a Dios, cosas que por ahí en las ciudades más grandes se va tornando un poco más difícil de dominar. Pero bueno, sí, obviamente que son dos formas de criarse y de pasar una infancia totalmente distinta, pero no lo cambio por nada, digamos, creo que eso a mí en particular me hizo ser la persona que hoy soy también, ¿no es cierto? Me formó mucho como persona. ¿Y qué tenía ese San Francisco de cuando vos eras chico, a diferencia de lo que es hoy, ya siendo grande y siendo el presidente comunal, y qué tenía antes y qué no tiene ahora o al revés? ¿O qué no tenía antes y qué sí tiene ahora? Y nuestro grupo de jóvenes que se esforjó en la infancia y en la adolescencia, digamos, lo que tiene de bueno es que las relaciones de amigos duran prácticamente toda la vida, ¿no es cierto? Mis amigos de hoy son mis amigos que nos conocimos en el jardín de infantes o preescolar cuando teníamos tres o cuatro años, llegamos a esto por impotencia, ¿no es cierto? Y llegamos a ser una opción electoral porque veíamos que muchas cosas no estaban bien. Hoy San Francisco, no es por halagar mi propia gestión, pero ha logrado cambios importantes que nos permiten proyectarnos a futuro principalmente, no solamente los cambios que se han dado hoy en día. Una de las cosas positivas y que nosotros analizamos con mucho placer, hoy cuando nos juntamos a charlar con este grupo que comenzó hace cuatro años, es la concreción del acceso a la localidad, digamos, proyectar una localidad que no esté conectada vialmente a la región es imposible y creo que San Francisco en su momento corrió riesgo de desaparecer, de pasar a ser un paraje. A partir de ese proyecto que se va a concretar, si Dios quiere, en días, también se fueron desarrollando paralelamente muchas otras cuestiones, digamos, hoy nosotros estamos trabajando muy fuertemente en un proyecto inmobiliario en lo que nosotros denominamos desarrollo territorial para que no solamente se pueda llegar a San Francisco en 25 minutos, como se llega hoy desde la plaza de Venado Tuerto, sino también para que la gente tenga acceso a la vivienda. Cuenta con beneficios muy particulares, uno de ellos es la tranquilidad clásica de todo pueblo, la seguridad, y bueno, en lo económico estamos hablando que tiene un precio del 10% de lo que vale, quizás, la cuestión inmobiliaria en la ciudad. Pero por otro lado también hemos sumado un montón de cosas aleatorias, la inauguración de la planta de agua potable, la conexión a las entidades escolares, a los centros de salud, la inauguración de salas de radiología, de consultorios odontológicos, la extensión, prácticamente duplicamos el tamaño del centro de salud, así que fueron muchas cuestiones que nos fueron dando mucho placer a lo largo de estos cortos cuatro años. Al principio debe haber sido difícil, tan joven, me imagino querer trabajar a lo mejor presiones o prejuicios de otros partidos, de la gente que con 22 años tener un mandato tan importante, ¿cómo fue todo eso? Sí, uno a los 22 años por ahí quizás no está preparado para tanta presión, ¿no es cierto? Y lamentablemente la política está muy mal vista y hoy por hoy también seguimos teniendo malos ejemplos. Lo que a mí me preocupa de la situación actual de la política argentina es el ejemplo que se le está dejando a las generaciones que vienen a querer transformar lo que consideran que hoy está mal, ¿no es cierto? Nosotros éramos un grupo que no creíamos en la política, posteriormente entendimos que no todo es lo mismo, nosotros trabajamos de la mano del gobierno de la provincia de una forma excelente, creo que se tomaron decisiones políticas que a nuestra comunidad le cambiaron el futuro, ¿no es cierto? En un principio con el gobernador Antonio Bonfatti y posteriormente ahora concluyendo las obras con Miguel Lifchitz, fueron decisiones políticas que dejan en evidencia que las obras no se hacen solamente pensando en factores políticos porque San Francisco es una comunidad insignificante en cuanto a lo que pueda llegar a revertir elecciones y fueron obras que valen millones de pesos que fueron hechas concretamente para garantizar derechos y garantizar igualdad. Eso lo supimos entender con el tiempo, cosa que al principio como todo joven y un poco rebelde al sistema nos costaba entender, pero sí fue muy difícil porque a los 22 años uno no está capacitado quizás como para recibir tantas presiones y pasar a tener la culpa de todos los problemas, ¿no es cierto? ¿En algún momento pensaste en decir, bueno, basta de esto, me quiero dedicar a otra cosa, vuelvo a mi casa, hago cualquier cosa menos esto? ¿Quién me mandó a estar acá? ¿Quién me mandó? Estaba todo muy lindo de afuera, pero la verdad que estando acá adentro... Sí, al principio fue duro e incluso afectó terriblemente mi salud también, obviamente lo pude superar, pero también el grupo de amigos se fracturó muchísimo, era un grupo muy activo y con opiniones como todo joven y con capacidad de discusión, se fracturó mucho el grupo de amigos que gracias a Dios después ahora fueron pasando los años y nos reencontramos nuevamente y volvimos a ser el mismo grupo, pero en su momento éramos muy jóvenes con una responsabilidad muy grande y que nos llevó también a tener muchos problemas entre nosotros. Esos fueron momentos bastante críticos, los primeros seis meses fueron muy complejos y aparte de revertir el funcionamiento de una comuna que a nuestro entender funcionaba muy mal y queríamos que funcione de una forma totalmente distinta, bueno, eso fue un proceso difícil. ¿Y qué pensaste el día que decimos, bueno, se terminó el recuento de votos, Ignacio Freite, presidente comunal de San Francisco, ¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? ¿Miedo a lo mejor? ¿O estabas contento? ¿Estabas tranquilo? ¿Estabas seguro de lo que estabas haciendo? No, yo creo que el principal sentimiento fue un total apego y un sentimiento de orgullo por el grupo de amigos que sinceramente lloraban de emoción, éramos un grupo de chicos de 22 jóvenes en donde sinceramente al principio nadie apostaba a dos pesos porque obviamente éramos muy jóvenes para pretender asumir semejante responsabilidad, pero eso después con el tiempo se vio reflejado, ¿no es cierto?, en el trabajo que humildemente a nuestro entender es bueno y de tal forma que en el último, en las últimas elecciones, en las anteriores no hemos tenido oposición, ha sido la única lista, ¿no es cierto?, que se formó en el pueblo, así que decir que también quien no piense igual que este grupo y que esta comisión aprobó la gestión, ¿no es cierto?, y no me puedo quejar, hoy por hoy la gente me trata muy bien, hemos atravesado un proceso, estamos atravesando un proceso muy complicado en cuanto a las inundaciones, todo el mundo lo sabe, hemos llegado a tener el 60% de la jurisdicción bajo agua y la gente jamás perdió el respeto y la paciencia y nos ha tratado muy bien siempre. ¿Te acordás la primera elección, la cantidad de gente que te acompañó, el porcentaje de votos, la cantidad de votantes, eso me llama la atención porque vos decías, joven, con 10 amigos no ganás una elección. Sí, al principio fue muy duro, San Francisco por más chico que uno lo vea... ¿Cuántos habitantes tiene? 450 habitantes. En la elección en la que mi comisión comunal gana la elección había 5 listas, digamos. El pueblo estaba hiper fracturado, eso también evidenciaba la disconformidad, ¿no es cierto?, con el proceso que se venía desarrollando. Pero bueno, en su momento, si no me equivoco, creo que fueron 3 listas a la última elección porque hubo un proceso de internas y terminamos ingresando a la comuna con el 45% de los votos. Cosa que se revierte, cuestión que se revierte en la última elección donde somos reelectos con el 75% de los votos. Que más allá de ser una lista única, también tenés gente que no comparte tus opiniones o no aprueba el trabajo y que obviamente tiende a votar en blanco, ¿no es cierto? Pero el 75% de aprobación en un pueblo tan chico es difícil de lograr, ¿no es cierto?, pero muy conforme. Me dijeron que en otra época, en vez de pensar de ser político, quería ser arquero de fútbol, ¿puede ser? Sí, hoy me lo estoy replanteando, pero sí, sí, me gusta y siempre jugué con mis amigos, así que... ¿Jugaste en club de chico? De chico, de chico sí, pero después ya... ¿Hay club en San Francisco? Cuando los escuchaba hablar y por ahí vanando un poco el tema con lo que escuchábamos de Olimpia, el club de San Francisco quiebra en el año 92, cuando yo tenía 3, casi 4 años, mi generación no disfrutó nunca de tener un club y sentirse identificado con una camiseta y eso sinceramente es muy perjudicial para la sociedad porque los clubes generan identidad y más en los pueblos chicos donde es el único club. Hoy por hoy, nosotros a partir del año pasado ya reactivamos el club del pueblo, empezamos con los torneos de fútbol infantil, los encuentros de fútbol infantil, más allá de que no jueguen en liga y este año, si Dios quiere, vamos a empezar a participar los mayores también en comerciales y la idea es llegar a participar en la liga, ¿no es cierto? Desde el punto de vista institucional, está el club, que es Club Esportivo Provincial. Eso te iba a preguntar el nombre. En su momento no les traje ninguna foto, pero estábamos por hacer la presentación de las casacas dentro de unas semanas. Vamos a sortear una, claro. No, no, genera mucha identidad y aparte genera integración, ¿no es cierto? En los pueblos pequeños como los nuestros no existe la diferencia económica entre las familias. Todos los chicos tienen la posibilidad de ir a la misma escuela, al mismo club, a los mismos espacios y eso es muy bueno, ¿no es cierto?, porque genera identidad. Lo hicimos también como contrapartida a esa sensación desolada de nunca haber tenido la camiseta del club. Siempre vimos el club por fotos o porque nuestros padres o porque nuestros hermanos mayores jugaron o participaron. Mi generación se crió sin un club y eso, sinceramente, es muy malo. ¿Se mantuvo la historia? ¿Mantuvieron los colores y todo? No, no. Hicimos lo que es la parte de iluminación, sanitarios, agua en el predio. Así que preparándonos ya como para tener una cancha habilitada como para jugar en la liga. Así que trabajando mucho en eso también. Vamos a tener que ir con el mar y hacer una nota deportiva ahí. La verdad que va a estar bueno para... Sí, precisamente siempre el día de la primavera se hacen encuentros de fútbol en donde participan pueblos vecinos, en donde participan muchos clubes también de acá de Venado Torto. Así que son encuentros importantes y donde precisamente lo hacemos para comenzar a integrar una localidad muy pequeña a la región, no sé. Tengo dos charrasqueros acá para... Tengo una información. Yo soy nueve de área. Ah, nueve de área. Tengo la información de que sos un tanto temperamental para no decir calentón porque queda feo en lo que es la cancha. No, sí, obviamente que a uno le dan bronca las injusticias, ¿no es cierto?, deportivas. Lo haces notar. Sí, 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 lo hago notar, pero no, bien. Siempre jugamos con amigos, así que... Pero obviamente no me gusta perder a nada, así que... ¿Loco? Porque dicen que los arqueros hay que ser un poco locos para ser arqueros. Sí, tiene que ser medio hiperactivo, medio nervioso el arquero. ¿Y eras bueno o no? Es difícil decir a par de uno, ¿no? Eso lo dirán, lo dicen mis amigos, pero bueno. Altura tenés físico, estás muy bien de físico, así que me calculo que... ¿El físico me lo dirá? ¿Otro pirópole querés decirte? ¿Otro pirópole querés decirte? ¿Otro pirópole querés decirte? Creo que... No, está bien, ¿qué querés que le digas? No, tenés linda altura, estás bien de físico, esos ojitos claros, esos ojitos oscuros también te quedan lindos. Aprobado, aprobado. No se pierde una. Como... Como arquero aprobado. Bueno, vamos a hablar un ratito más con Nacho y mucho más para compartir. Está muy entretenida la entrevista. Tenemos a Alberto, que es mago. O sea, que no está tirando ahí palos todo el tiempo, sino que hace magia, de vez en cuando pega algún truco. Para decir sus habilidades... Claro, como futbolista es un gran mago, sí. Toda mi habilidad está en las manos. Toda la habilidad está en las manos. Debería ser arquero, no goleador. ¿Qué trajiste para hoy? Un juego con cartas. Juego con cartas. Juego con cartas. Volvimos a las cartas. Hace un par de semanas. Porque quería hablar de un poco de la forma de tomar decisiones, que tiene un cargo tan importante y eso, eso me... Porque siempre Beto hace una... Toda la semana le digo lo mismo. No, pero está bien porque la gente se renueva. Nacho, por ejemplo, no sabía, pero él hace siempre un juego relacionado con la actividad del invitado. No son ustedes. O sea, depende de lo que haga el invitado, él trae un juego relacionado a eso. Hasta ahora nunca lo logré entender a la relación. Pero por lo general, él lo vende así. Él lo logra. No lo logra nunca. ¿Qué hace? Bueno, la gran pista. Pero bueno. Hacemos una nueva pausa. A la vuelta tenemos más entrevistas y tenemos al Beto ya la figura del programa. Dale, hacemos una pausa. Esmeralda del Sur. Publicidad e imagen. Somos una empresa dedicada al diseño gráfico y al desarrollo de soluciones de comunicación visual. Manejo de Facebook. Impresión digital. Calcos. Esmeralda del Sur. Publicidad e imagen. Contacto 03462-1559-8157. Salón de eventos y servicios gastronómicos. El patio. Cumpleaños. Casamientos. Agasajos. Y todo tipo de eventos. Salón totalmente equipado. Aire acondicionado. Calefacción. Pantalla gigante. Música. Luces. Edición de videos. Y por supuesto, los más exquisitos platos y la mejor atención. El patio. Santa Fe 82. Teléfonos. 433-238. O 1566-2101. Venado Tuerto. Tercer bloque de Zona 12. Vamos a compartir ya la segunda parte de la entrevista. Ya se viene el veto. Tenemos la nota cultural para el último bloque. Hoy no está Matías, Matías Potter, pero sí tenemos su nota igualmente. Bueno, vamos a seguir repasando cosas. Me decía recién nunca tuve una entrevista así. Me decía, pero está bien. O sea, ¿está mal o está bien? ¿Bien o para bien o para mal? Está pasando mal, me parece. ¿Está pasando mal o está pasando mal? Nunca la pasé tan bien en un programa de televisión. Me está mintiendo, me parece. Bueno, en cuanto a las relaciones, decías que en los pueblos chicos por ahí el tema de la amistad es mucho más duradera, más diferente que nosotros. Por ahí que hemos... Es distinto, ¿no? Uno por ahí se va cambiando de barrio. Nos vamos sumando en distinta etapa de la vida, claro. Exactamente. Se van cambiando las amistades. ¿Conservás amigos de siempre? ¿Sos de juntarte? ¿Sos familiero? ¿Cómo es el tema? Sí. ¿Cómo está compuesta tu familia? Si se puede... Yo tengo hermanos... Yo soy hijo único por parte de madre y nieto único también. Así que vengo de una familia muy acotada por parte de mi mamá. Por parte de mi papá sí tengo hermanos mucho más grandes que yo. Tengo buena relación con ellos, con todos. Y con mis amigos también somos... Es un grupo muy particular en donde nos reunimos siempre realmente por la noche porque muchos trabajan también... Tengo una anécdota también. Bueno, pero terminé de contar... Muchos realizamos también porque parte de mi vida también se da en el trabajo durante el día y ellos trabajan también, mis amigos, prácticamente muchos en el campo. Así que nos juntamos por la noche generalmente y probablemente por eso nos haya visto en algún boliche bailable quizás... No, yo no soy de salir. Así que no, no, no. Hace rato que no salgo. No, no, no. Es un grupo... Es un grupo y... ¿Se puede? O sea, a ver. Dígalo, dígalo. No está mal visto. Fue luchar un poco contra ese prejuicio que la gente nunca lo criticó porque a los 22 años no podía tampoco dejar de salir y pasar a tener la vida de una persona de 45. Tampoco para volver ebrio a las 8 de la mañana, pero sí salir un rato con amigos. Fue un poco para firmar un decreto y decir... Fue algo que es una particularidad y que por ahí la gente a lo mejor o los otros compañeros me cargaban, pero no, no. Siempre fuimos de salir como todos jóvenes, ¿no es cierto? ¿Has renunciado a algo por la política? Eh... Sí. Que lo diga. Si se puede decirlo, lo comentamos. Ah, se está. No, no. Sí, uno obviamente que siempre tiene que ser el ubicado del grupo y el que maneja el grupo y el que no toma en exceso el grupo. Más allá que no tengo vicios prácticamente, pero obviamente que no podría pasar un control de la alcoholemia con 0,03 de alcohol en sangre, ¿no es cierto? Porque ya hablaría mal de la investidura también, ¿no es cierto? Pero sí, obviamente que hay que tener cuidado y la ética es importante, más allá que uno no vive pensando en lo que la gente va a decir, pero hay cuestiones que hay que tener ubicación, ¿no es cierto? Y bueno, como te decía anteriormente también, la política es muy prejuzgada y hay que tratar de predicar siempre con el ejemplo. Exactamente. Me contó un concejal, amigo él, joven también. Un pajarito concejal. No voy a decir que es Leo Charela, pero me contó que el día que se conocieron, fue en un cumpleaños, no sé si era tuyo o alguien que vos invitaste, y que se conocían ahí prácticamente esa noche y terminaron abrazados en un boliche. Sí, sí. Me contaba y era muy graciosa la policía. Nos conocimos anoche y terminaron los dos abrazados en el boliche como si fueran amigos toda la vida. En un comienzo, bueno, Leo viene de una militancia política de la juventud bastante importante. Era ya, obviamente, yo ya estaba en gestión. Y bueno, como parte del equipo de trabajo, también del senador en su momento, terminamos en mi cumpleaños. Y bueno, terminamos saliendo juntos, hemos tenido alguna salida. De hecho, por ahí nos encontramos también con el concejal, también es joven. Sí, también. Tenía toda colación, ¿no? Incluso salen los bafles de los boliches. No, pero obviamente, sí, siempre con el respeto también que la gente merece, ¿no es cierto? Pero sí, es parte de la vida de una persona de 25, 26, 28 años. Hoy en pareja, ¿no? No, no estoy de novio tampoco, así que... No. Así que... Acá va a aparecer el número telefónico, acá abajo va a aparecer el número... No, no, sí, anduve de novio muchos años. Yo soy un nombre bastante noviero, pero no, en este momento no. Ah, soy novio. Sin compromiso. Totalmente. Bueno, acá tenemos dos chicas solteras también, pero bueno. Otro, cambiando de tema para no ponerlo más incómodo. Ya... Bueno, tengo una sorpresa. ¿Qué te parece? Ah, bien. Ignacio, estamos acá con la abuela. Queremos decirte que estamos muy orgullosas y muy felices por todo lo que has hecho, lo que haces, por la gran persona que sos. Y queremos decirte que te queremos mucho y que queremos que se cumplan todos tus deseos y que seas muy feliz. Ignacio, mi nieto querido, sabés que te quiero mucho, que te extraño, estoy acá todos los días, te veo. Espero que seas muy feliz y que tengas mucha suerte, que Dios te acompañe y se cumpla todos tus deseos y tus ganas de hacer cosas y más cosas todos los días. Chau, mi amor. Un beso grande. Qué grande. Muchas gracias, de verdad. Mi abuela es... Yo soy nieto único también, mi mamá es hija única. Y cada vez que me saluda, que yo me voy, me saluda con esa misma emoción. Y ella vive en Alcorta, también sola. De parte de mi mamá es como una familia muy... Ellos encima, como gran familia, son re familiaros. Pero nosotros somos hijo único, nieto único. El árbol genealógico es bien chiquitito. Y son todo para mí. Mi mamá y mi abuela son motivo de agradecimiento de todo lo que soy. Mi papá murió cuando yo tenía 13 años, yo era muy chico. Me faltó, digamos, esa imagen en toda la adolescencia, que es donde uno forma lo que va a ser el resto de su vida. Y, bueno, estos ejemplos fueron los que a uno lo llevan adelante, ¿no es cierto? Pasamos de la risa a casi el llanto, ¿viste? Acá somos así. Pasamos de ponerse contento a la tristeza. Pero bueno, es una linda... No es tristeza, es alegría, pero... Y soy un agradecido a Dios también por el estado de salud. Mi abuela es una persona que tiene 86 años y la gente cree que tiene 60 y algo, ¿no es cierto? Pero sí, son parte de la felicidad de mi vida, ¿no es cierto? Cotidianamente. Bueno, vamos a cortar un poco con esto, así lo ponemos... Volvemos a reírnos un ratito ahora con el Beto. Bueno, no sé si es para reírnos, pero por lo menos vamos a divertirnos un poco. No sé qué trajo para hoy, si será gracioso o truco. Además de humorista es... de mago es humorista también, el Beto. Es humorista, es mago, es cantante, guitarrero. Hablando de guitarrero, me dijiste que te gustaba la música. ¿Qué música escuchas? Si agarro el teléfono de Freite, ¿qué figura hay en la lista de reproducción? Y la verdad que no va a entender mucho mis gustos, porque puedo llegar a escuchar en su momento... Desde rock pesado, medio heavy, hasta algún pianista italiano, hasta cuarteto, hasta cumbia, hasta... De todo un poco. Sí, me gusta mucho el rock nacional también, pero... Según el estado de ánimo, mi casa puede llegar a estar sonando un piano o puede llegar a estar sonando... No sé, la Mona Jiménez. Sin escala, de una a otra. Y no sos músico, me decías, nunca tocaste instrumento. No soy músico, pero miro a los músicos con mucha admiración. Me gusta mucho la percusión en lo particular, pero es una deuda pendiente que tengo en mi vida, digamos. Tratar de aprender y entender a hacer música, pero sí, lo aprecio muchísimo y me gusta mucho. Te puedo recomendar uno, se llama Fernando García, cosita, le dicen, o .com también. Ese te va a enseñar, no sé si te va a enseñar, pero que no te vas a aburrir nunca, no te vas a aburrir nunca con cosita. Es lo elemental, pasarla bien también. Sí, también, es la idea también de la música. Sos de bailar también, me imagino, si te gusta. Sí. ¿Qué estilo? ¿El cumbia, cuarteto? Sí, no me salgo de lo básico, no bailaría bachata, por ejemplo, pero... Así, ahora va a sonar un tema y va a bailar, ¿me entiendes? Venga, un poco tanto. Hace motocross también me contaron. Hace motocross. ¿Le gustan los deportes extremos? Sí, me gusta, sí, me gusta el motociclismo. Motociclismo. Más lo que es circuito y saltar el cross country, que se le llama, que es una prueba muy particular y muy famosa del Dakar, digamos. Ese tipo de motociclismo me gusta. Lo practico con algunos inconvenientes ahora porque he tenido algunos golpes, pero sí, me gusta. Viste, hace todo un poco, o sea... ¿Vino en la moto? ¿Vino haciendo wheel? Vino haciendo wheelie. Con el casco, obviamente. De San Francisco, acá haciendo... En Camino Rural sí puede, pero no, acá frenó. No, no, 60, venía... Con el casco no se dan cuenta quién es tampoco. Eso está bueno, sí. Eso sí, usando el casco, ¿qué saben quién es? El que venía de la moto. Bueno, y también sé que juega a la Playstation cuando puede, le gusta despejarse un poco con la Play. No sé cómo será para el fútbol, imagino, ¿no? Sí, fútbol, fútbol con algunos amigos. ¿Qué equipo elige Ignacio Freitas en la Playstation? Eso habla mucho también de la persona que le juega. De la gestión que está... A ver, de la gestión. No soy un tipo humilde para elegir equipo. Ah, ahí está. Un Real Madrid, un Barcelona. Sí, sí. Últimamente, bueno, la selección Argentina 2015-2016 es un equipo que está catalogado como uno de los mejores a nivel mundial, así que sí, la selección Argentina o Real Madrid son algunos clásicos. Y lo que le voy a preguntar también habla de la persona. ¿Es de los que antes de arrancar a jugar ponen pausa y hacen los cambios de formación y le cambian del 4-1-2, 4-3-3? Sí, pero muy rápido, muy práctico. No está dos horas como conozco a algunos amigos que te pasan 45 minutos haciendo la formación y después pierden 8-0. No, no, no. Soy en toda competencia. Me banco mucho las cargadas. Soy un tipo que tengo... Me aguanto mucho las cargadas, no me enojo por eso. Pero soy de cargar mucho antes de la competencia. Ah, quita, el loco quita ahí. Soy de provocar mucho antes de la competencia. Si gano después, soy un tipo ubicado, no gasto en exceso y si me gastan me la aguanto. Pero sí, soy de crear el clima de rivalidad antes de la competencia. Claro, antes de poner un poquito de pimienta la cosa. Sí. Bueno, vamos a ir para allá ahora. ¿Dónde está Alberto? Primero vamos a compartir una publicidad, ¿les parece? ¡Fabuloso! Alguien de los que nos apoyan todas las semanas. Pequeño, micro cortecito, así nada más. Así nos acomodamos tranquilos, sin desproligidades. Y vamos al Beto, que también es muy competitivo y le gusta que le salgan los trucos bien. Y si no sale bien... Yo lo veía en la barra y creí que iba a preparar unos tragos también, porque a lo mejor era barman. Podría ser. Aparte, me olvidaba de algo. Es chef también. Porque en realidad es chef. Creo que la profesión... No sé qué figura en el currículum de Beto. ¿Cómo figura el orden de...? Mago primero. Mago primero. Vivo gracias a la cocina. Claro, pero Mago primero. Es mi pasión. El gorrito, acofia. ¿También? Sí, sí, tiene. No, no lo uso. Uso curita en la ceja, porque el único lugar donde tengo pelo es acá. Cabeza para no saber. ¿Para qué me voy a poner acofia, presidente? ¿Cómo me está diciendo él? Sí. Hacemos un micro cortito, un consejo comercial y volvemos. Dale. La ropa para toda la familia está en tienda Patrick Jasmín. Indumentaria para damas, caballeros, bebés y niños. Accesorios y útiles escolares. La Riera 1354. En Facebook somos Patrick Jasmín. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Bueno y volvemos, compartiamos unos consejitos comerciales. Ya tenemos aquí la alfombrita del Beto. El tapete. La del baño. El tapete. Bueno. Todo suyo, no me meto más. Tengo un juego para hacer con una baraja de póker. Que habla de las decisiones que uno toma y que empezaste a tomar de muy joven. Con 22 años de estar a cargo de una comuna no debe haber sido para nada fácil. Entonces me gusta esto de tomar decisiones. Si yo, vamos a tomar la decisión, vamos a poner una carta roja y ponerle una carta negra así. Quiero que se vea bien. Si yo te pregunto, esta carta la ponemos en la columna de las rojas, la idea es que se separen. Si yo lo hago así, no me pongas esa cara, por favor. Yo te pregunto, primero, para entrar en el clima, ¿a dónde la pondríamos? ¿En la parte de las rojas o en la parte de las negras? En la parte de las rojas. Muy bien. Y esta también. Y si te digo esta... Las negras. Claro. Porque uno está mirando. Sí. Quiero que por favor mezcles. Vamos a hacerlo un poquito más difícil. Vamos a hacerlo sin mirar. Ah. Intuición. Porque uno todo el tiempo tiene que ir decidiendo y después, como vos dijiste, el mismo camino de la política te va enseñando a decir, tendría que reformar esto, acomodar esto, esto podría hacerse mejor. Permiso. Si yo te pregunto, ¿esta carta es roja o es negra? Si vos me decís que lo voy a poner acá y si me decís roja lo voy a hacer acá. Negra. Negra. Para ver cómo arrancamos. La arrancamos más o menos bien, me parece. La voy a poner ahí. Permiso. Vamos a hacerlo rápido. Son dos iguales. Porque si tengo que ir plazando de una... Vamos a hacerlo. ¿Rojas o negras? Negras. Bien. Estas dos, por ejemplo. Esta va a ir después. Esta. Estas dos. Eh... Rojas. Bien. Esta difícil. Después esta. Esa por favor Ignacio. Rojas. Rojas acá. Y estas dos. Rojas. Increíble. Impecable. Esa, esa. Estas dos. Andá pensando. Esperá que yo las voy a sacar más si hacemos más rápido. Negras. Estas dos negras la ponemos acá. Bien. Muy bien. Fabuloso. Esta. Esa. Negra. Y esta. Roja. Fabuloso. Esas dos. Rojas. Acá. Bien. Esta cámara va tomando bien. Shhh. Yo soy toda roja. Sí, esa es la parte de atrás. Ah, la parte de atrás. Los chistes los hago yo. Vos preguntabas ahí, yo ahora hago los chistes. Vamos. Cada uno con lo que sale. No le gusta el protagonismo. No, a mi. Uy, me le pegué el costo. Por favor. Rojas. 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 Y esta. Eh, negra. Bien. Ahí está. Fin de año. Las cobro filósofos. Esas dos. Esa. Esta. Bueno, estas dos. Rojas. Y esta. Negra. ¿Seguro? Sí. Me encanta. ¿Todo el mazo va? Sí. Hasta las 3 de la mañana. Estas. Negras. Muy bien. ¿Y estas dos? Rojas. ¿Seguro? Sí. Bueno. Qué lindo. Esto va a estar complicado. Igual con que cierta alguna. Difícilísimo. Imaginate que tenés que tomar una decisión de esas difíciles. Todo el mundo, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Y tenés que decir, si esta va para el lado este o para el rojo o para el negro. Esa. Difícil. Negro. Un poquito. El tipo decide bien siempre. Vamos a hacerlo al revés. Rojas. Rojas. Vamos a hacer así. Para incrementar un poquito la dificultad. Rojas. Si vos me decís rojas voy a hacer una columna acá y si me decís negro voy a hacer. Estas dos. Esta. Y esa. Rojas o negras. Rojas. Esta. Rojas. Bien. Quiero que las mezcle por favor. Porque por ahí van a decir, no, que qué sé yo. Están preparadas. Claro, qué sé yo. Así. Esta. Vamos a sacar de una porque no sé si son iguales. Negra. Esta. Negra. Esta. Roja. Acá. Sí. Espérate. Vamos a mezclar un poquito más porque por ahí se piensan que... Ahí está. Esta. Roja. Esta. Negra. Toma, tenés las bozas. Y andá repartiendo de a una como te guste. Sí. No tengo nada que ver. Ahí está. Sí. Porque... Ahí está. Como te guste. Yo me voy a quedar acá. Bueno. Decidilo. Como te guste. Cuando termine vos me avisas. Hay... Ya terminó. Sí. Hay alguna carta... Este es el momento de cambiar. Si quisieras. Si lo presentís y pensás que tenés la necesidad. Hay una carta que vos digas, me parece que esta que está en la hilera de las rojas tiene que ir a la parte de las negras o esta tiene que ir a la parte de las rojas. De este sector te estoy diciendo. ¿De acá? Sí. La va a agarrar él. Yo pensé que me iba a decir, mira, cambiar la... No, 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 no. Agárrala, agárrala. Esa. ¿Dónde va? Acá. Y quiere cambiarla. ¿Y esa? ¿Alguna de esas? Esa, ya. ¿Cuál? Esa. ¿Esta? Sí. ¿Alguna de estas pensás que puede tener que cambiar? Que diga, no, me parece que tomé una decisión apresurada. Esta. Esta, vos decís que esta es negra. Sí. Muy bien. ¿A dónde? Que lo guarda. Ahí. Nada, ahí está. ¿Terminamos? Y esta, acá. Esta decís que es roja. Sí. Porque está en la hilera de las negras, a lo mejor no hay que cambiarla. Sí. Vos decís que hay que cambiarla, la ponemos acá con las rojas. ¿Eh? La dejamos ahí. ¿Terminamos? Sí. Dejame ver. Ahí está. Ah, ahí está. Permiso. Quiero mostrarte lo que hiciste. Todas ahí. Estas son todas negras. Estas son todas rojas. Estas. No le raste en ninguna. Y estas últimas son todas, todas, todas rojas. ¡Gigantesco el aplauso de la gestión de mi amigo Ignacio Freitas! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Claro que sí! Todo fue tuyo el truco así. Es genial. Es espectacular. No. Con razón la gente confía en vos. Mirá las decisiones que toma el truco. Las tiene muy claras. Esto, 70 pesos nos sale el truco ahí. Es lo que le pagamos para hacer el truco. No sé si querés que está bien o hay que cambiar. Me parece que está bien. Se lo puede contratar. Sí. Ahora va a aparecer aquí abajo, señora. Ahí está. Siempre aparece de abajo Beto el escáner con esa foto tan linda. ¿Cuál? ¿Cuál? Hay una que estás ahí. Hay muchas. La que aparece. Beto no ve el programa. Lo vamos a decir públicamente. Beto no ve el programa. Uno menos. Bueno. Gracias, Nacho. Muchas gracias a ustedes. Muy buena onda. La verdad que la pasamos bien. Un placer enorme compartir el espacio con ustedes. De verdad. Siempre decimos lo mismo. Nos queda para seguir hablando mucho más. Ahora de un poquito seguimos hablando. Lo que pasa es que la gente no se va a enterar. Después vamos a tomar algo por ahí. Seguimos. Total. No vamos de fiesta. Da la sensación de que sueles un tipo que está bueno y que te divertís. Ah. ¿Viste? No te decís nada. Ya sale para cualquier lado. Da la sensación de que suelos un tipo que está bueno. Si se lleva la misma chiquita. Se lleva todas las minas. Eh. No me gusta. Eso es complicado. Ahí ya tenemos complicado. Una bruta. Aparte de lo que hiciera. Como yo creo que salía a buscar mujeres. No, no. Vos sí. Vos también. Uy. Están los dos en situación de que hacemos un corte. Para no complicarla más y enseguida volvemos. ¿Le parece? Claro. Esta es roja. A ver. Corte y ya volvemos. Vas a acordarte de mí. Difícil apagar el fuego. Último bloque de Zona 12. Entonces vamos a despedirnos con humor esta noche. Y no con vos. Sino con gente que lo sabe hacer realmente. En serio. Que se dedica a eso. Y ahí estuvo Potter. Que no es el que va a hacer el humor. Sino el entrevistado. Ya él va a contar de qué es y de quién se trata. La obra que fue a ver. Muy buena. Según Potter. Muy recomendable. Interesantísimo. Así que como diría una amiga. No lo quiero comentar. Lo vemos. Bien. Estamos otra noche más acá. En el galpón del arte. Pero esta vez no va a ser allá atrás. Si no en el resto del galpón. Nuestro amigo Gustavo Álvarez nos presentó un show. De parte del Teatro Quijote. Un show de teatro del underground. Un homenaje bastante excelente. Y la función fue la siguiente. A comprar carteras y piel de hombres. Las jirafas sueñan que con sus lenguas largas y negras dangüetean espejos sumergidos en el agua. Las langostas sueñan con plagas y plagas de japoneses fritos a la sartén. Los mosquitos sueñan. Los mosquitos sueñan con familias y familias haciendo picnic en la rotonda. Los lobos marinos sueñan un solo sueño repartido en varios sueños como olas. Los murciélagos sueñan con el sistema braille. Los toros sueñan con una huelga en San Fermín y que ya no persiguen a nadie porque ya el hombre bastante se persigue solo. Las vacas sueñan con el toro negro que venció el toro en España y que reciben postales y se casan y se van de luna de miel a Santa Teresita y tienen hijos e hijos e hijos e hijos y que a todos se los arrancan de los brazos y al final toda la familia es asesinada y termina colgada de ganchos. Los cordeos sueñan que quitan el pecado del mundo. Los omitorrincos sueñan que son otorrinos narimbólogos. Pregunta y respuesta, chico. ¡PALA! ¡JESÚS! ¡FUERA! ¡Vamos de vuelta! Espera. Vamos desde la mitad un momento. Y acá… ¡Vamos! ¡JESÚS! 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 ¡Ala! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vená! ¡Wow! ¡Wow! Volvemos, muy buena nota como siempre Como me estuve acostumbrado a Mati Cubriendo todo el espectáculo local Y bueno, ya nos queda mucho más para hacer Hoy con este programa nos divertimos con algo Se nos pasó rapidísimo Sí, rapidísimo Dos cachetadas Bueno, chicas, ¿qué tiene para la semana que viene? ¿Tiene micrófono las dos? No, no tiene micrófono ninguna Le convidamos con este Bueno, yo le voy a convidar con este Lo tengo Como diría otra vez, ah, un baresol tiene ¿Ya tenemos algo preparado para esta semana? Bueno, vamos a ir a San Francisco a hacer la tonta del club ¿Cómo era el nombre del club? Club Esportivo Provincial Lo tenemos acá invitado viéndonos Porque le gustó tanto el programa que se quedó viendo la última parte Bueno, Club Esportivo Provincial Vamos a tener que ir a San Francisco a cubrir eso Y ya casi sé que hay algo también No sé si va a querer anticipar algo Yo diría que no Pero bueno, sí, vamos a tener la semana que viene a Pablo Gorelli Entrevistándonos Y vamos a ver la música Porque aparte va a tener un nuevo CD No voy a decir nombre porque no me lo acuerdo Porque no me lo acuerdo Porque no me lo acuerdo Es para darle más Pero bueno, es para que sepan que ya tenemos un entrevistado más Grabó en el estudio del Altillo O sea que está porque he visto Exactamente grabó Bueno, Beto Buena presentación Contrataciones Ahí abajo Acá abajo va a aparecer No, nada público Todo privado Privado de luz Nos vamos Saludamos de vuelta Quienes nos acompañan Toda la semana Sí, saludemos Por ejemplo ¿Dónde está sentado Praines? ¿Dónde está sentado? En el sillón de Mobilería San Pedro El de tu amigo Sebastián El Seba Puyredón Y Paola Y Paola Zaval Gran vecino El Seba Puyredón Vamos siempre de chiquito Se debe estar emocionando Ahora que escuche esto A moco tendido Debe estar Me enfoca a mí Porque voy a mandar de vuelta A Patria y Jasmín Que toda la semana Me viste Me ha visto yo en realidad Me ha visto ella Me da la ropa Vamos a clarearlo por las dudas Porque es mujer casada Con hijo Entonces No hay problema Gran logo El de Zona 12 De Esmeralda del Sur Publicidad de Imagen Y también Tango Giatografía Nuestro amigo Hernán Sosa Tenemos que grabar un Fútbol 5 Yo le voy a llevar a Nacho Arquero Es calentón No importa Yo no quiero Así los quiero Los quiero en mi equipo A esos Porque son los que más ganas Le ponen Los que ganan Si todo frío Es minato Así que yo lo quiero Igual está medio jodido De la rodilla No Pero bueno Está medio que renguea Ah tampoco Si Está 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 para jugar Está para jugar Está para jugar Vamos a hacer un Fútbol 5 Un día con Hernán Sosa Y si no vamos a pelear Con los gigantes de Acero Todos juntos Podemos hacer Todos juntos El domingo En el Circo Berlín Gran presentación Sí Muy bien Con nuestro amigo Gustavo Brianza De presentador Ahí que vi que le querían pegar Al pobre Gustavita Yo le decía una cosa Al Capitán Guielo A vos te decís Capitán Guielo Capitán Frío No te metes con confianza Porque te voy a agarrar yo Ya el año pasado Arrugaste Cuando fuimos a entrenar No se se acuerdan Quedó la segunda parte Nunca la agravamos Porque Tranquilo Ay tío Te van a hacer un canelón De mencón Y van a hacer Te van a agarrar Y te van a hacer así No importa Yo Todo esto que tengo acá Es músculo Aunque parezca otra cosa Y me enfoca Bueno El abuso Todos tenemos que ir Hacer la segunda parte Esa nota Quedó a la mitad Y Arrugó El fantasma Arrugó Se derritió Porque Capitán Guielo Es amigo mío Que no se la banca El fantasma Sí Bastante ¿Vos querés decirlo acá A la cámara Yo pregunté Porque está haciendo señas Por ahí abajo Así No así 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 Y así ¿No sabés lenguaje de señas? No Después te explico Nos vamos Ya está Nos vamos Vamos a ver Esta agonía ¿Hasta cuándo vamos a tener esta agonía? Ya está Nos vamos Gracias por estar del otro lado Como siempre Gracias a Juanjo Que es el hombre de orquesta Hace de todo un poco Cámara Saca fotos Controles Seba mate Limpia el piso No sé si algo hace bien De todo Lo hace Hace todo muy bien Voluntarismo Se mete mucha gana Gracias Juanjo Gracias Javi Gracias a toda la gente De Canal 12 A este fin de semana No nos olvidemos Está el torneo de tenis Organizado por la Asociación Argentina de Tenis Por Jockey Club en Autorna Con Marcelito Adaro Que ya lo estuvimos promocionando Y vamos a tener también Por supuesto imágenes Y la próxima semana Va a ser televisado Por Canal 12 El torneo De manera completa Así que estamos hasta ahí Vamos a debutar relatando tenis No sé cómo me va a ir Pero vamos a estar ahí Le pega uno Le pega el otro Pasa la pelota Pasa la pelota Uy Pego la pelota Nada Vamos a hacerlo profesionalmente De Beto Con forma extraña Buena de ola y larga conmigo Bueno Listo Vámonos Seguimos Chau Nada más para decir Buenas noches Gracias Buen fin de semana para todos Nos reencontramos el próximo jueves A las 22 Por la pantalla Chau chau No me he sangrado No dice basta No, no, no Y hoy sonríe por saberse diferente Y se angustia por no hallarse entre la gente Pero enseña con los hechos Que no hay techo Que soporte Su carácter bondadoso Generoso Pasa por ti al corazón De cualquier hombre De cualquier hombre Si le complace Mi industria del amor Me debí saber Cómo se erigió este fuego No, yo gasto el tiempo de luna sol En emularle el corazón En emularle el corazón A mi amor No, yo gasto el tiempo de luna sol No, yo gasto el tiempo de luna sol